Oiga, el coqueteo en el oído. Bueno, pero una jugadora importante. Vamos con el resumen del partido. Aquí una de las primeras que avizoraba Deportivo Ibarra, que pasaba cerca allí del palo, viene el centro, aquí Choes, que también, esta era la segunda, y ya de la tercera, este tiro de esquina, casi gol olímpico. Chano, justamente la jugadora que teníamos hace segundos allí en nuestros micrófonos, en pantalla dando las impresiones del partido. Allí toca Smith Mina y terminan dándole el gol a ella. Aquí cómo la persigue la jugada que se le había salido de las manos a la portera. Ahí la vemos, el que la sigue la persigue, como dicen, y termina convirtiendo esta, la segunda del encuentro, al minuto 12, Analia Gonzalón, que también intervino en varias jugadas centros que terminaron en gol. Aquí la tercera del encuentro, ahí la veíamos, Chano, justamente al minuto 16, como de refilón, le pega aquí una de las pocas que tuvo Toreras, muy bien la portera Aranza Aguiar, pone su pie a Lodibu Martínez en la final del Mundial con Francia, y bueno, la segunda que termina rematándola como muy por arriba del travesaño, a Lodibu puso la pata. Muy bien cómo cierra esta portera allí en las jugadas. Esta era otra de peligro, donde se le termina yendo por arriba del travesaño, el cabezazo. Aquí vemos otra jugada de peligro. De Romina Ortiz. Claro. Qué buena maniobra. Claro. Qué cambio de piernas, espectacular, su remate, y este es un golazo. Este es un golazo. Chará. Chará al minuto 44, no, perdón, al minuto 40, Nayeli Chará, qué golazo, cómo la termina clavando a lo niño Moy. Hay una colaboración extraordinaria de la portera que no logra, es que es chiquitita. Salta, salta y toma una caída donde entra entre el travesaño, ahí imposible para alguien que no tiene la altura para llegar. Aquí está Choes. Choes, golazo al minuto 56. Gonzalo, en el centro. No, perdón, este era Choes al minuto 44, Melanie Choes. Gonzalo, el del disparo centro, y ahí está Choes. Ahí teníamos. Muy bien, un golazo ese. Acá Choes que habilita, y no podía Valencia, que no se le dio el día de hoy, Estefanía Valencia, que tuvo varias, y no pudo. A ninguno de las dos se le dio, ni a Nicole tampoco. No. Pero cómo trabajaron. Sí, la verdad que una buena dupla ahí, pero la verdad terminan convirtiendo los goles otras de sus compañeras. Aquí la vemos nuevamente. Chano. Ahora sí, Chano al minuto 56, esta era... Qué bestia, qué calidad de jugador. No puedo decir... La expresión es por demás ilustrativa. Claro, es que... Qué calidad. Miren cómo la finta que le pega, y cómo la clava. Me dan ganas de ir a felicitarla. Sí, el cambio de piernas es extraordinario. Miren, pum. Tink, tiki, taca. La saca a barrera. Y esa fue al minuto 59, para poner la última del encuentro. Ahí también seguía intentando. Ya casi, esa fue creo que la última jugada del partido. Bueno, aquí una... Kiara Ibarra sobre Bonilla. Sí, ahora la debíamos. Kiara termina, y esta es la última que se va por muy arriba. Y con...